Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy, siendo sábado, es el día de Free Fire Es broma gente, hoy es el día de reaccionar así que vamos a ver que tal Dice, los nuevos, bueno, nuevos defensores pueden ver a través de barricadas invisibles ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es esto, amigos? ¡Es el futuro! ¡Sí! A ver, a ver el bugazo ¿Qué tal? Se supone que hay una puerta ahí detrás A ver, dice en otra partida, dice por aquí ¿Qué dice, hombre? ¿Qué? A ver, pero eso era para haberlo visto en modo repetición, eh Para ver si había sido así realmente o no, eh ¿Qué? Pues a ver, un poco, un poco XD, ¿no? Pensaba que iba a ser algo más tocho, pero bueno XD, la verdad, hay que poner títulos bastante llamativos Ese staser, la verdad, es que estaba, estaba de peda, ¿no? Estaba un poco ahí, un poco bebido No me vais, gente, no me vais, al menos, no tanto Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Data mueres? Ah, pues no, madre, me la apuntaría de ahí Si la apuntaría del otro, let's go Por cierto, hoy, día 19, empiezan los clasificatorios, ¿vale? De mi torneo, The Rainbow Sixth, The Play 4, ¿vale? ¡Bing! ¿Te mire que lo mate en el cara de cabeza? Así que nada, me gustaría verlo Casi, casi Y le pego a dos Ah, triple, vale, estupendo Es la suerte del almendruco, ¿vale? Luego apuntas tú bien Casi crack Que eso, intentaré retransmitirlo, pero no lo creo, ¿vale? Porque estoy de bautizo Y, bueno, literalmente, creo que es el primer bautizo que voy en Diez años Literal, ¿eh? ¡A chuparla! Es entendible, ¿eh? Desde hecho lo han hecho todos Es entendible Eso pasa, a ver, vamos a verlo de nuevo ¿Lo ha hecho queriendo? Lo ha hecho queriendo, que le de por culo Lo siento mucho, gente, pero ahora sí ¡Hala! ¡A chuparla! Lo siento, estoy hasta la polla de gente que hace gilipolleces de este estilo ¡A chuparla, crack! ¡Cara de milo, qué tóxico! ¡Me cago tú, estirpe! ¡Ea! Te lo he dicho ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Cuánta caca, tú! ¡Cuánta caca te junta en esa esquina! ¡Uy, va! Sí, a lo peor que la... La han volado la cabeza, tú Buenas, amigos ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Qué buena! ¡Me ha gustado mucho, eh! Gente, es que estoy un poco... ¡Madre mía! Lo ha rebotado Estoy muy cansado de ese... De ese comeculismo y de ese... ¡Porrito! ¡Hostia! ¡Cara's Bandicoot! ¡Cara's Bandicoot, perdón! ¡Ay! ¿Cómo se llama? Lo tengo ¡Panju Kazoo! ¡Ah, ¿no? Pero velocidad aumentada que es Escucha que eso es un poco de la gente que es muy... Muy imbécil, ¿no? Vamos a llamarla así Pero tiene otro nombre Ay, le ha dicho no sé qué Le ha matado Pero igualmente no se puede decir eso Porque... ¡Imbécil! ¿No lo mata? ¡Otro imbécil! ¿En serio? ¿Se piensa que es defensor? ¿Se acaba de dar cuenta de que no es del equipo? ¡Madre mía! ¿Cómo tienes que estar de empanado, tío? ¿Cómo tienes que ser de Paco? ¿En qué momento? A ver, igual puedes... A ver, era recluta, ¿vale? No lo sabes igual, igual también Era recluta igual es un jugador nuevo Que no sabe todavía quién es el enemigo Y quién es el aliado, ¿vale? Entonces es entendible, ¿vale? ¡El Slitch! Hay mucha gente que dice Caramelo... Bueno, mucha gente... Hay gente que me dice en comentarios a veces Eh... Madre mía, el enemigo, ¿sabes? Que me dice Caramelo ¿Cómo identificas... Vas a una guía para identificar a los enemigos Mejores, Blanchi, que yo Pues el que te disparas enemigo El que no te disparas aliado Es que tampoco hay que ser un genio ¿Me explico? You know Es fácil y todo, vaya Este, ¿ves? En este caso Tú eres tu propio enemigo Así que intenta matarte Pero de vez en cuando, ¿vale? Toma, Titán Para que vuelva Hola, versus uno Situación de Clash No le he escapado el cuchillado Le pego en la cabeza Que no, Titán Toma, tonto Para que vuelva Que se ha cargado ahí A ver Ay, la cabecita Se le puede diferenciar Para que justo es esto Miren Que fuerte Toma, Bing Buff Hola Ah, digo Como suena Gárbaro Porque tiene Dos balas Let's go Porque tenía Estaba aumentada La velocidad Se ha buggeado ¿No va a romperlo En principio? Sí No me acuerdo, gente Hola, bueno Con eso sí ¿Qué vida tiene una Una trampilla? Una trampilla sin reforzar La trampilla reforzada Tiene un millón de vida Pero trampilla sin reforzar ¿Cuándo tiene? Buff Beso es Es un beso de mí Ese es Paukirigo Bonito Buena muerte Honorable Mucho desgracia Ahí te lo lleva Me gusta Ese run out Me ha gustado Además Ha de ser eagle Hay veces que la van a intentar El muchacho La muchacha Toma Buff Ah, lo peor es que han ganado Tú, ¿no? ¿Cómo te cargas dos personas Con eso? Ay, 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 ay ¿Sabes qué es lo peor? Que seguramente le van a decir Joder, puto juego Qué falso es Le he dado 10 veces Porque hay mucha gente que es así Literalmente falla todo Y luego es culpa del juego ¡Qué falso! Y seguro que tenéis algún amigo Que lo ha dicho Y lo ha hecho incluso vosotros Yo seguramente cuando empecé a jugar También pensaba igual El plajo Qué falso es Y le he pegado No lo has pegado Ninguna cara Me lo crees más malo Que mis cojones en vinagre ¡Bing! Madre mía Tremendos pacos A tope Mertío Ah, que está bien de espalda Porque es una máquina Evidente, gente Evidente, ¿no? Evidente que está Espalda, espalda Está un poco pensando, ¿no? Está un poco dubitativo, ¿no? Como el Mabric de hace unos días Hola, buenas tardes Ya está Déjenme pensar Bien, mira En modo de repetición Se ve todo mucho mejor Me hace más guapo ¡Bofa! Un poco que es de, ¿no? Esa que es vital Pero bueno Va, está buena A ver Aquí como director general De tráfico, ¿no? De tráfico de Rainbow Six ¿Quién tiene aquí la preferencia? Como tal, la preferencia Ay, vas, que mira Uy, no sé Ha sido un poco Ha sido un accidente ¿Vale? Sobre quién ha tenido la culpa Un poco mitad y mitad, ¿no? La verdad Ve, además se nota Por su claro gesto ¡Guau! ¡Qué buena es esa, tío! Esa que se notaba Como está el servicio sin querer ¿Sabes? Por su... ¡Hostia! Está en el amigo Los puestos juegan escudos Dice por aquí Toma de perro Toma de Madre, me está haciendo la bandera Gente, así la bandera ¡Oh! ¡Oh! Del otro lado ¡Claro caso de Tanger Gap! ¡Chias! Toma, titán No sabe qué emoción No me acordaba qué emoción Tenía su nombre en el casco Es por si se le olvida Que se quita el casco Y sepa quién es Se ha quedado pillado, tío Se ha quedado entallado ¡Oh! ¡Hostia! Es por si se ha quedado el casco de Tanger Gap Va a hacer que se levante ¡Uy! ¡Qué madre mía que le ha quedado, tú! Me ha gustado ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Es un... ¡Es un... ¡Es un... ¡Es montaña! ¡Dale huevón! ¡Dale! ¡Lets go! ¡Ahí encima como con recochineíto! Con recochineo Uy, que bueno, digo Está, lo ha hecho muy bien, eh Dice que está adentro, está adentro Tenemos el seda, lo mato, lo remato Mira, chiquitínse el otro Anda, que el otro también El otro tiene una máquina como cerebro, vamos Una máquina hace esponjita Voy a tirarla Se lo va a tirar encima, ¿verdad? Ah, no Está muy guapo, gente, cuando pasa eso Y tienes que literalmente Y tienes que como trackear Mientras que vas bajando, está guay Me gusta mucho esa oiva, madre mía, el sonido de alaberno Uy, hasta esto que le ganas esto Una pedazo de amestraldora Qué buena, uiva Let's go, let's go Lo ha hecho muy bien el maestro, eh, mis dieces Qué buena, bof Vaya cruz chiquito se ha marcado aquí Vale, hay una double kill Bueno, se ha hecho uno y otro herido, ¿verdad? Sí Vale, pues uno para uno Ala, y pasa así como si nada Pero la cali esa, ¿qué pasa? No tiene... What the fuck? Game 6 menos 3 de la cali, ¿eh? Me estás cubriendo y también estaba escondida Como una... En fin Sí, sí, yo entrando al punto Gente que ha metraldora Que últimamente tengo que ser el único de España Que no se ha metraldora en el juego Vale, el trick del día El truquito del día, a ver Dime que es un truco Y que no lo he hecho ya, por favor, a ver Ahora lo pone y ya está Son cinco segundos Pero eso es un truco Pero si eso ya lo he hecho yo desde el día uno No, no, hombre, no Pero madre mía Pero si eso lo sé yo Ya, vale, vale De la vaya el truco para el de la me truco Ay Lo he hecho literalmente Bueno, lo llevas viendo en directo Después de todos los días que estoy en directo, ¿no? Que lo suyo es literalmente Hacer como un médico de combate Vas con eso a todas partes Lo pone Le da vida Lo quitas, lo vuelvo a poner Véguete Un placer y buen fin de semana a todo el mundo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Toma el piernito ahí, a tope Poru, 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 poru Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil